Vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre cómo utilizar los buscadores para encontrar la solución a un problema que nos plantean, como podría ser este. Buscar a un ejecutivo del mundo de la informática cuyos apellidos son Rodríguez Zapatero. Este es un problema que puede ocurrir típicamente en muchas ocasiones en el mundo de internet. Y es que nosotros estamos buscando una información concreta, pero claro, las palabras, los datos que tenemos que definen la solución de ese problema, que son por ejemplo los apellidos de este hombre, Rodríguez Zapatero, pues lógicamente vamos a encontrar millones de páginas, pero claro, todas ellas, cuatro millones de páginas relativas al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Bien, el problema nos dice, encontrar a un ejecutivo que se llama de esta manera, pues podríamos cuantificarlo, es decir, ejecutivo Rodríguez Zapatero, pero claro, este ejecutivo resulta que esta palabra de cuatro millones vamos a bajar a un millón quinientas mil, pero claro, porque resulta que también ejecutivo es una palabra que si bien es el nombre, digamos, es como nos plantean el problema, que tenemos que, que es el de lo que trabaja este señor que estamos buscando en el mundo de la informática, pero claro, ejecutivo también es el nombre en que se le llama, es un sinónimo de gobierno, entonces claro, también está muy relacionado con el presidente, entonces claro, es muy difícil de discriminar los artículos en los que vamos a encontrar a esta persona que estamos buscando, ¿vale? Bueno, podríamos excluir, excluir la palabra, quitarle, claro, decimos, quitamos el nombre José Luis, pero claro, ¿y si esta persona también se llama José Luis o se llama Luis? No, nunca estaríamos seguro, José Antonio, no estaríamos seguros, no podemos excluir la palabra José y estar seguros de que va a ser, porque podría ocurrir que ya hemos bajado a un millón doscientas mil, en las palabras, hemos quitado todas las páginas en las que está la palabra José, pero esto no sería una solución correcta. Bien, quizás, a lo mejor lo que tenemos que hacer es buscar un sinónimo, es decir, si hemos visto que ejecutivo es una palabra que califica también al gobierno en este caso, pues igual lo que tenemos que hacer es buscar un sinónimo de ejecutivo que no signifique aquello, que signifique, por ejemplo, directivo, quizás, directivo, en el ejecutivo, pues probablemente sea directivo también de esta empresa de informática que encontramos ya rápidamente, aunque hay dos millones de páginas encontradas, ya vemos que la primera ya directamente nos está encontrando al señor Javier Rodríguez Zapatero que es director de Google España concretamente, con lo cual verdaderamente esta era la solución al problema del señor Javier Rodríguez Zapatero.